Lo que digo es que la gente me decía, ¿por qué no llevaba móvil? Bueno, para empezar, porque soy un trapster, ¿sabes? Y una analista de la realidad. Entonces, pues, no sé, todo el mundo con su historia y cada uno su bola, es una cosa que para empezar no me gusta. El segundo motivo es porque es como la coca, hermano. No me acuerdo cuando tomaba todos los días, diariamente, que lo llevaba en el bolsillo y era mi dosis, pum, flechón. Luego, espero un poquito, pero lo tengo en el bolsillo y ya estoy esperando otra vez a sacar el viris y a volver a dar la siguiente dosis. Y eso, con el móvil también me pasa, o sea, lo llevo en el bolsillo, lo uso, hago lo que tengo que decir, subo cualquier parida, o yo qué sé, o este vídeo mismo. No es una parida lo que digo, hermano. Cuidado con la adicción a los móviles, ¿no? Voy a estar un tiempecillo, pero no creo que esté mucho más tiempo, tampoco con móvil, ¿no? Era más feliz hace dos semanas sin móvil, pero estoy consumido y ya estoy, ¿sabes? Como como tomaba. En fin, yo los otros ya no tomo. No, no, no. No. Es quebra con la adicción, ¿no?